de prisión preventiva que se le da a este individuo honorio, el cual como ya se sabe es el presunto responsable del crimen de la joven Dariela de 25 años de edad, la cual pues el fiscal estuvo a punto de cometer terrible problema o meterse en tremendo problema al pues casi casi responsabilizar a Dariela por permanecer en un círculo de violencia, una relación sentimental que pues era una situación bastante bastante complicada. Sí, ya se le la vinculación al proceso está, será en los próximos días, pero ya se le imputaron los delitos, confirmaron de legal la detención de honorio que fue detenido ahí en la en Río San Fernando, que de acuerdo ahí al sabemos que hay incluso videos donde el propio honorio sale todo manchado de sangre de esa casa. Pues en la foto cuando detienen. También se ve con sangre, horas después de que pues ingresara la propia Dariela y miren acá es importante ir paso por paso. Primero escuchemos cuáles fueron las heridas, porque fueron más de fueron 35 heridas las que ocasionaron la muerte de Dariela. Esto es lo que dice el titular de SEMEFO, el doctor César González Baca, sobre la causa de muerte y cómo se encontraba el cadáver de Dariela, este asesinada. Un feminicidio ocurrido un domingo en Mexicali. En Mexicali el cuerpo de una mujer identificada con el nombre de Dariela, de 25 años de edad, ella fue trasladada de un domicilio de fraccionamiento Paseos del Sol. El Ministerio Público nos solicitó se practicara la necropsia médico-legal. Una vez que tuvimos nosotros el cuerpo a la vista, se hizo primero el examen externo. En el examen externo nosotros valoramos las lesiones que ella presentaba, un total de 35 lesiones. De estas 35 lesiones, 34 son heridas producidas por un mecanismo cortante y punzo cortante, es decir, con un arma blanca. Una de ellas nada más es un raspón. Haciendo más énfasis en estas lesiones, de estas 35, 26 son del cuello hacia arriba. Ahí fue donde se englobaron la mayor parte de las lesiones y lo que nos llamó la atención ya en la práctica de la necropsia en general, las otras lesiones, las nueve restantes, están en las manos. Esto nos habla de lesiones compatibles con una defensa cuando una persona es agredida con un arma blanca. Esto nos llevó ya después al examen interno en la necropsia. Se valoraron cuál de estas 30. La evidencia de las manos deja claro que la joven Dariela intentó defenderse, intentó defenderse de la agresión de la que estaba siendo víctima por parte de, presuntamente, Honorio, este individuo que hoy, como lo comentabas Jorge, permanece en prisión preventiva por este caso. Y el día de ayer mismo, casi casi de manera simultánea, se estaba bailando, ¿no? Estaba enterrando más bien el cuerpo de Dariela, cuyos familiares se encuentran obviamente en la situación de shock, en la tristeza y todo esto, pero exigen justicia, ¿no? Porque ellos incluso trataron de mudarse de ciudad ante la situación tan grave que estaban viviendo. Sí, y la fiscalía pues realmente no dio esa oportunidad. También en ciertos momentos nos comentaba la fiscalía el día de ayer que la joven pues ya no acudía, decía, a las extensiones psicológicas, ya no acudía a estar de nueva cuenta ratificando la denuncia, lo que pasa es que la joven trabajaba y estudiaba, ¿no? O sea, es cuando la fiscalía tendría que cambiar sus mecanismos, tendría que ver de una manera en la cual pudiera ir la propia fiscalía que tiene los recursos, que tiene el personal directamente con las personas, con las afectadas o las víctimas. Porque en este caso, pues la propia Dariela era acosada, era amenazada y era agredida en su centro laboral, era agredida en su gimnasio, era agredida en su, este, en la universidad. Y miren, de verdad aquí también, porque todo tipo de señalamientos y juicios de valor, los que menos deben de hacer un juicio de valor es la fiscalía. Acá no importa si Dariela llegó por su propio pie o llegó de otra manera, o sea, porque no se ve que llegara a punta de golpes a la casa. Pero, porque una cosa más, otra cosa sería que le hubiera llegado a la fuerza, este, en cuestión física. Pero pudo llegar a la casa donde fue asesinada de manera con amenazas. Entonces, pero acá eso no es lo importante, acá es que la mataron. O sea, lo más importante es que murió por razón de género. Y en eso la fiscalía tendría que capacitarse, tanto sus agentes del Ministerio Público, hasta el propio fiscal, o sea, todos, todos, todos en línea para estar en una misma sintonía. Porque eso es lo que termina por fallar. Y no se trata de una sensibilidad, se trata de un conocimiento de que con la perspectiva de género se tiene que juzgar, se tiene que investigar y se tiene que desarrollar acciones preventivas. Y es ahí donde termina fallando nuestro sistema de justicia en términos de violencia a la mujer. Pero sí, de verdad, acá lo importante es resolver este caso y determinar que los protocolos fallaron al interior de la fiscalía. Y que urge que no solamente se capacite, sino que esa capacitación se ejecute vía. De ninguna manera tienen que matar a una mujer por vivir una relación como la que vivía, o sea, no pueden responsabilizarla. Puedes volver con tu pareja mil veces y no por eso tiene que asesinar, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Este es el punto de partida para identificar una relación de esta naturaleza. Pero más allá de eso, la sentencia que llegue a determinarse en el caso de Norris, y sobre todo si es condenatoria, no solamente tiene que quedar ahí. Esto tiene que ser como otros casos en los que no se ha aprovechado estas oportunidades tan lamentables. Tiene que ser el punto de partida para evaluar. Tanto para evaluar por parte del gobierno del estado como por parte de la fiscalía. ¿Por qué? Porque si bien es un resultado de no impunidad el hecho de poder sentenciar a las personas que cometen cualquier tipo de crimen, sobre todo estos tan lamentables, tan aberrantes, a la última parte de la justicia es la no repetición. O sea, que las propias autoridades encuentren mecanismos para que esto no siga ocurriendo. Sin embargo, siguen ocurriendo denuncias constantes. Lo comentábamos ayer, 11.000, 12.000 denuncias aproximadamente es lo que estamos teniendo en promedio en Baja California en los últimos años. Además de casos de feminicidios que se han estado documentando. La no repetición también es parte de la justicia. Cierto. Y esto tiene que también considerarse. Tiene que ser un punto de partida para ver qué tenemos que hacer para que dejen de ocurrir estos casos. Sí, y escuchemos al fiscal porque le cuestionamos uno que no se responsabilizara la víctima del feminicidio y también la falta de protocolos y la falta de estas medidas de protección que al final no funcionaron. ¿Qué fue lo que nos dijo el fiscal? Escúchemos. Evidentemente, estos temas de los análisis, la atención y el cuidado que ponen las personas que deciden elaborar el servicio público y en este caso en la fiscalía ha sido un tema importante porque es necesario preponderar la atención ciudadana y aplicar la ley en beneficio de las víctimas, incluso por encima del poder punitivo. De manera tal que se ha estado oxigenando las áreas de atención ciudadana. Traemos un proyecto importante que justamente se denomina Unidad Modelo de Atención Ciudadana. Estaría próximo en algunas semanas a poderse dar a conocer para que se desarrolle. Y por otro lado, digo, bastante desafortunado el evento reciente. Sí contaba con, insisto, una denuncia pervia por el delito de amenazas. Debo aclarar que en esas denuncias de amenazas no existe una información en la cual se vincule a las personas responsables de esos eventos con el evento del día domingo. Y existe, sí. Y bajo esa situación existió posteriormente otra denuncia por una situación de carácter de violencia familiar, básicamente. Jorge, como un dato extra, el día de ayer platicaba con gente del Poder Judicial y de la propia Fiscalía. Es cierto, había dos amenazas, dos denuncias, como tú lo comentas, la de amenazas y otra que se encontraba en el área de culposos. Ninguna de las dos ni siquiera estaban integradas. O sea, no solo, por eso es lo delicado del tema. No solo estamos hablando de que no dieron resultado, ni siquiera iniciaron realmente el proceso de investigación. Esto lo vuelve todavía más grave en el asunto, ¿no? No solo la víctima respondió a como tenía que responder, o como tenía que responder, sino que la Fiscalía no solo no le hizo caso, sino que ni siquiera inició realmente una investigación al respecto. Y en dos áreas, en culposos y en el área de género. Sí, y ese es grave. Es muy, muy grave lo que sucedió. Y no se puede minimizar este hecho. Ya veremos cómo terminan por darse este juicio con los abogados, ¿no? Lograron la prisión preventiva, que era de manera oficiosa, pero también pudieron la defensa tratar de que no se diera la prisión preventiva de Honorio, quien estará, pues, durante, mientras dure el proceso judicial, en la cárcel de Mexicali, en un centro especial de detención. Y avisamos, ¿no? Que ojalá no vayan a irse por juicio, porque voy a dudar los 18 años de prisión, los 19 años de prisión. Ya sabemos que la persona tiene 70 años, pero tampoco ha gustado.